Muchos cuando hablan de ciertos actores o actrices que trabajan en telenovelas dicen actores o actrices de telenovelas cuando en general son actores y actrices no importa si están en cine si están en teatro o están en televisión son actores dependiendo en qué momento se encuentran si están haciendo una película si están haciendo una novela o si están haciendo una obra de teatro su capacidad les va a permitir actuar de la manera que se les requiere en cada una de estas áreas pero en líneas generales son actores no hay que clasificarlos entre novela cine o teatro porque pueden hacer personajes en cualquiera de estas áreas por eso hoy les quiero mencionar una lista de actores que hicieron telenovelas pero luego o en algunos casos antes también hicieron cine y decidieron quedarse simplemente con el cine y olvidaron las telenovelas olvidaron la televisión latina y no volvieron a participar en esta algunos han hablado mal de la televisión algunos han hablado mal de las telenovelas luego de que éstas los impulsaron y éstas le dieron la visibilidad que necesitaban y que sin ésta no hubieran podido llegar al cine pero bueno hay gente como dicen que muerde la mano de quien le dio de comer y allá ellos pero yo les voy a mencionar sólo lo que hicieron en cine y en televisión sin importar si hablaron bien o mal de una u otra área donde ejercieron su profesión de actores empezamos con uno que es de mis favoritos que es alfonso herrera y él empezó casi a la par porque hizo una telenovela e hizo una película hizo una película hizo una telenovela empezó el mismo año con ambos formatos con ambas áreas y por eso es tan buen actor estuvo alternando una con la otra y nunca hablado mal ni de la telenovela ni del cine simplemente que ahora se dedicó de lleno a las películas y a las series y no ha retomado telenovelas sin embargo jamás se ha portado malo sin embargo nunca ha hablado en contra de las telenovelas me parece que poncho de esos actores o de esas personas que son muy agradecidos de las cosas que le tocaron vivir y no habla mal ni de una ni de otro porque pasa con rvd que no es cantante no le gusta cantar simplemente lo hizo al inicio de su carrera porque conocía que era una plataforma muy grande para hacerse conocer para darse a conocer mostrarse y decirle al público estoy haciendo esto pero puedo hacer esto mucho mejor y lo mejor que hace es actuar no es cantar él lo ha reconocido él lo ha dicho y por eso se negó a participar en el reencuentro de rvd porque a él no le interesa contar sino simplemente la actuación él en el año 2002 interpretó a francisco en amarte duele esta famosa historia protagonizada por marta y gareda pero ese mismo año también hacía pequeñas participaciones en mujer casos de la vida real y participó en clase 406 interpretando a juan david rodríguez después otra telenovela que fue la que lo hizo mundialmente conocido fue rebelde en el 2004 cuando le dio vida a miguel arango cervera en el 2009 hizo en televisa camaleones al lado de belinda y acá él le daba vida a sebastián jaramillo pero ya anteriormente en el 2008 había hecho volverte a ver un volverte a ver donde le daba vida a pablo y en el 2009 hizo venecia en venezuela donde le daba vida a frank moore luego siguió con el cine en así es la suerte en el 2012 espectro en el 2013 obediencia perfecta en el 2013 la dictadura perfecta en el 2014 el elegido en el 2016 el baile de los 41 en el 2020 que es su película más reciente gael garcía bernal su debut en televisión fue en el año 1989 con tan sólo 11 años y participó en la telenovela teresa en la que era protagonizada por salma hayek y luego tres años después participó en el abuelo y yo al lado de luptica paleta al ir creciendo se dedicó más al cine y en el año 2000 participó en amores perros en el 2004 diarios de motocicleta la mala educación en el 2004 y babel en el 2006 eiza gonzález si participó en más telenovelas que gael garcía bernal ella hizo una carrera un poco más amplia en los melodramas en latinoamérica pero luego también hizo el salto a los eeuu y no ha regresado a los melodramas latinos ella hizo en el 2007 lo la era hace una vez protagonizó esta historia que no fue tan exitosa como se esperaba pero si le dio popularidad en américa latina en el 2010 hizo sueña conmigo pero eso era más una serie que una telenovela y en el 2012 participó en amores verdaderos era la protagonista joven y acá le dio vida a nikki al lado de sebastián ruli en el 2014 hizo la película mexicana casi 30 donde le dio vida a cristina en el 2015 participó en la película yen y los hologramas una producción de bloom house producciones en el 2017 en baby driver y en el 2019 participó en alita y en rápido y furioso salma hayek es de las actrices mexicanas que una carrera más amplia ha desarrollado en los eeuu en el 88 ya participó en la telenovela nuevo amanecer donde le daba vida a fabiola luego en el 89 siendo muy novata tuvo la suerte de protagonizar teresa que la hizo mucho más conocida y allí le daba vida a la ambiciosa teresa martínez luego participó en el vuelo del águila pero solamente en un episodio también en gente bien hizo una sola participación en un capítulo una participación muy chica y allí si decide irse a los eeuu y probar suerte en otros formatos y en otra industria entre las películas más famosas que hizo en los eeuu se encuentra del crepúsculo al amanecer dogma el coronel lo tiene quien escriba el tiempo de las mariposas frida donde interpretó a frida kahlo one supone a time y méxico además que no sólo ha sido actriz en hollywood sino también productora con la versión estadounidense de yo soy betty la fea que se llamó ogly berry edgar ramírez en venezuela solamente hizo una telenovela y después se dedicó de lleno al cine primero en el cine venezolano y luego se fue a los eeuu en el 2003 él interpretó a casi quechacón en la telenovela cosita rica en el 2005 hizo una participación especial en ser bonita no basta de rctv pero desde allí más nunca actuó en telenovelas en el 2010 hizo una película francesa llamada carlos donde estuvo nominado al césar en francia y de allí fue participando en muchos festivales y de allí empezó una carrera más fuerte en el cine y ha hecho películas como la chica del tren joy punto de quiebre libranos del mal el abogado del crimen en la noche más oscura furia de titanes saluda al diablo de mi parte el ultimátum borg entre otras en venezuela hizo películas como elipsis punto y raya o sirano fernández comenten ustedes acá que otros actores que participaron en telenovelas luego participaron en cine y se quedaron allá en esa área y no han vuelto más a los melodramas latinos si acá no encontraron a ese actor o esa actriz que ustedes se imaginan quizás en el artículo de la página web si este así que cliquen en el link que les dejo en la descripción y se van allá a ver esa segunda parte y si no comentenlo acá en la descripción y vamos ampliando mucho más la lista ahora sí me despido y los veo en un próximo vídeo chao